¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡So Cash! ¡Suscríbete! 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 Ella me sienta de esa forma Ella tiene de más besos Ella tiene la mano de Dios Y Dios me habla por su voz Y yo la vista rompe el cielo de vista Y cuando todo se va más Le doy uno de mi vida Ella por ti siempre está de lado Y Dios me está de lado Y Dios me habla por su voz 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 Y Dios me habla por su voz